Desde que yo entré rápido te sentié De tantas mujeres pa' ti quien desee Ma' y tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta pago Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh Ha, 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 ha Señalo en ponde estoy dinero, ay En PR la película es Dubai Estamos rolling los dice Las disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dice Nos salimos de condado, pídete pan, Jackie La retro de Chang, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no se enteren Jackie La corta dentro del Jackie Como Cardi le doy taqui-taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecoso Y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tose Coma regalos más que Santa Claus Si es Lonely en check En the discotec Baby's in the wind the table 25 En the check Ay sweetie Yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a darte lo que te mereces Y más tú te mereces Que yo me arrodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te endeablas Porque yo quiero ponerte en cuatro Y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje A 105 Fahrenheit La cabina botando humo con el casulón en high La nota pega como Mike Tyson en los 90 Con los cortos y las Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play ya no estamos en novela Prendí dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave baby cuando tú jales Que no te vayas pa' cali y te me vayas en over Vamos a darle arrebataje y dos mami sin cover Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese nalgaje Que ya no trajo nadie bajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Rompe como daddy rompe Para ti no hay compre Uses cabrón todo lo que te compre Energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Casuleando por liturregui Por los santos con el palo reddy Engrasado como churrasco de lesbys Con dos babies que son lesbys En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espantos Siempre origi como el conejo y Austin Santos Austin baby Ay, haciendo 5 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Dice temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quite el mahon Rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet La movie siempre en play Los diamantes que en mi cuello parecen front de Flay Y no es con Flay pero soy su tiger Ella tiene gastos Le doy como un diver Por debajo el agua Sin coger el aire Solo me dice Kylie Le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodillas A mi bicho le reza Le gustan los condones Con sabor a fresa Pero a veces quiere ese engorrito Y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verle ese tatuaje No trajo nada debajo el traje No 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 Y no es de jeans ese en el caje No Young Kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Juan Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Wow Y yo no soy Javi pero estas mujeres Me dicen el mago Tengo palos musicales Más los panas están armados Tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' la vega Bellaquear en el Venechan No pueden frontearle ninguna Se pone necia Después de que se los come Los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote Y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello Cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur De John Kebo Aunque tenga ángel Yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa En Quintana lo encuevo No me cabe una paca más Es la Luis Butón en cuero ¿Quieres que te arranque en ojo? Huele bichos Criaco el boy Easy Money Eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle la dieta Y tiene más curvas Que el ojo de PC Un álbum privado Que solo lo usa Pa' guardar el video y fotos Mi cuarto parece un hotel Debajo en la frisa te como ese El palomín corriendo hay esquí Eso es el EPR obligado Le marca el viquí Dame las zonas de leyes de aquí Toma hasta un hit Después que les doy No se quieren ir Como llegué a contacto Por el seguro Y yo te juro que los gasto Y que dipe en el pasto Y las piernas van pa' arriba Como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Baby Y no este jean ese nalgaje 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay Al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Debe no ser la vacuna En la calle es de una fortuna Cuando iba bajo la luna Hijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Debe yaca Date dos callas y abre la pata Del tingo el tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante suelo se mierda mueve la pompis Ya quita encima de mi tu sigue jumping jumping Brinca monte fresquita Collones de exposiciones que tu solicita Te cita y lo pone y tu grita Nunca se quita Te azoto hasta ver que tu ahi te palpita Permita que yo sea el que te la lubrica Incita me llame una gratuita Y veras como te salpica Pap, lali lali pap, lali 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 pap Lali lali pap 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 Lali lali pap, lali lali pap, lali lali pap 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 Chichocoli en el mai 105 Fahrenheit de tu sabes lo que hay Ya, ya, remix, 105 Fahrenheit Una visión tintana, baby Yeah That up Austin baby Young King's babe Gay Beats Durando el code Uf Dímelo que o Dímelo que o Dímelo que o Dímelo que o Yo lo que quiero es que tú bailes A la icónica y le Si te gusta a mí dale Baby no te hagas de rogar Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Y en la derecha un palo invito a que le dicen por mi huele Hay dos lotistas en cana más tiros que en Paquitán No todo el más camarón casi que dice el refrán Aquí nos ponen en Instagram donde quedan Pa' que tú veas cuántos tiros te dan Power, en la cintura tengo el power El driver con el palo Tony Ford Flower, las muñas son de cucho y son de sour Aquí tenemos groupetais y sour Power, power El amor nunca tengo power El driver con el palo Gracias.